9 y 13 de la mañana y saludamos a todos nuestros televidentes. Hoy nos encontramos en el Parque Santander con la familia Briseño García, quienes están preocupados ante la ausencia del joven César Alexander, quien desde hace ocho días desapareció cuando salió de su vivienda ubicada en la ciudadela de Atalaya. Desde allí sus familiares han iniciado una búsqueda, han contactado y han dado a conocer lo que está ocurriendo ante las autoridades competentes, ante la fiscalía, para que le brinden apoyo y un acompañamiento y logren ubicar a este joven de 20 años que su ausencia tiene sufriendo a sus familiares. Estamos con la madre del joven que nos va a comentar qué fue lo que ocurrió, cómo desapareció su ser querido. Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi hijo desapareció desde el domingo pasado en la mañana y de ahí no sé nada de él. Yo le pido de corazón a las personas que lo vean, que me llamen al teléfono donde está. Según él no está bien, él está como algo le pasó mentalmente porque no está acuerdo. Entonces para que cualquier información, cualquier persona que lo vea me colabore y me comunique para yo ir a buscarlo y para que le respeten su vida a cualquier persona que lo vea. Bueno, ustedes nos han comentado que algunas personas, sobre todo en el municipio de Puerto Santander, les han dicho a ustedes que lo han visto, en qué estado lo vieron, ¿qué le han dicho? Que anda en pantuflas, que anda en pantaloneta, que es sin camisa, que tiene una cortadita por acá. Eso, que lo han visto por ahí por el lado del sur y a Puerto Santander. ¿Varias veces lo fue visto? Sí, dicen varias personas que lo han visto así o por carretera también. Pero estas personas saben que lo están buscando a él, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no le comunicaron a ustedes inmediatamente? No, nosotros hemos ido a repartir volantes allá y eso para ver cualquier persona que lo vea por allá, ¿por qué no? Pues la gente dice, sí, lo hemos visto, pero hasta el momento no sé nada. Bueno, contémosles a los televidentes, ustedes tienen ahorita los letreros en mano con la fotografía de César Alexander, ¿qué gustos tiene él? ¿en qué trabaja? Él trabaja conmigo aquí en el centro, él es técnico de ventiladores, repara ventiladores, repara licuadoras, planchas, vendemos los repuestos para los mismos y le gusta cantar el rap, el rap, algo así, algo de hip hop, de eso, de jóvenes. ¿Es rapero? Es rapero, eso. Bueno, porque, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado? Él de pronto ya en oportunidades anteriores había hecho esto, se había ido de la casa, ¿qué piensan ustedes que pudo haber pasado? No, él no, él lo máximo que ha llegado tarde a la casa es una, dos de la mañana, el resto no, el resto así que demoran llegar a la casa, ¿no? Ya van a cumplir los ocho días sin llegar, eso no es... ¿No han recibido llamadas, de pronto haya dejado él una carta, alguna pista que tengan ustedes? No, nada, no, no, nada de eso he recibido, ni he encontrado nada, ¿no? Es que él se fue con la ropita que tenía puesta, ¿no? ¿Cómo han sido todos estos días para ustedes? Pues, no, una angustia terrible, lo he ido a buscar, he dejado papeletos volantes de estos para que cualquier persona que lo vea, me llame, se contacte conmigo. ¿De qué? Para poder ir a buscarlo donde quiera que él esté. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar también con una de las familiares de Alexander, de César Alexander, quien pues parece que usted fue la última que tuvo contacto con él por medio de una llamada. ¿Usted es su prima? Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Claudia, yo soy prima de él, no, en la casa. ¿En la casa? ¿Cómo ocurrió eso? No, él salió la mañana del domingo, estábamos haciendo mute, vendemos mute los domingos. Yo le dije, papi, ¿va a salir? Dijo sí. Yo le dije, ¿va a estar aquí a mediodía? Dijo sí, madrina, tranquila, yo vengo. Y de ahí ya no sabemos más. Le hemos informado, ya está registrado en la fiscalía, fuimos también a San Mateo a informarlo para que la policía del área metropolitana de Cúcuta y sus alrededores, especialmente Astilleros, La Ye, Puerto Santander, Vía Lagavar, Vía Tibú, estén informados acerca de este joven. César Alexander Briseño es un joven trabajador de casa, hijo único. Para la muestra de un botón, no ha ido a prestar servicio militar. ¿Por qué? Porque le gusta la vida sana, le gusta la música. No sabemos el motivo ni el por qué salió así y no ha vuelto a la casa. Le hago un llamado muy especialmente a todas aquellas personas que lo vean por la carretera, aquellas personas que lo vean descalzo, tirando piedra, no está bien, está mal. Que nos hagan el favor, que este llamado toque el nervio de cada uno de ellos. Tiene familiares, tiene dolientes, lo necesitamos de vuelta en la casa. Que nos permitan volver a traerlo a casa, que es una persona que llena, llena a esta familia, vea. Que es la mamá y lo queremos de vuelta en casa. Por favor, ayúdenos, denos la oportunidad de volver a traerlo a casa. Regálenos esa alegría. Gracias. ¿Creen ustedes que él no se encuentra bien y que por eso habría salido de su casa o en el transcurso de la ruta que él debió tomar? ¿Algo le sucedió y por eso no ha vuelto a casa? Sí, sí, yo creo eso, que algo le pasó porque él no es así. Él cuando se demora sí que sale, él ya va y uno lo llama y él está ahí, ¿no? Él no volvió a saber mandar a él, eso no es normal, algo le pasó. Muchas gracias, pues esta es la información que se origina en este momento en el Parque Santander. Familiares de César Alexander le hacen un fuerte llamado a las autoridades para que inicien, para que continúen con la búsqueda de este joven de 20 años, quien pues según nos comenta la familia ha sido visto en el municipio de Puerto Santander y sus alrededores. Tal parece que este joven de 20 años no se encuentra muy bien, pero pues esperan que en los próximos días aparezca sano y salvo y regrese al seno de su hogar. Información suministrada en el Parque Santander.